hola hola mi gente hermosa muy bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo una receta de unas ricas quesadillas mixtas y para hacer este quesadilla vamos a ocupar pollo preparado una libra me yo compre tres pedazos y dos tazas de champiñones y una ramita de apazote y sin que falta la lechuga el cilantro los limones y la cebolla no le he picado todavía pero lo voy a picar y queso queso mozzarella o queso monterrey o lo que ustedes gusten y las tortillas de harina compre los más delgaditos tortilla de harina o lo pueden hacer ustedes la tortilla de masa y voy a ocupar unos tres pedazos de chorizo o en vez de chorizo pueden utilizar carne molida también y estos son los ingredientes y lo primero que voy a hacer es empezar a cocinar los champiñones aquí tengo el agua voy a agregar la apazote y los champiñones y los champiñones ya están limpios ya los limpie ya están lavadita le voy a agregar sal al gusto y la voy a tapar lo voy a dejar ahí hervir por unos 20 minutos hasta que esté cocido y por el otro lado aquí tengo un comal o un sartén también puede utilizar un sartén aquí voy a empezar a asar el pollo o a cocinar la voy a empezar a colocar los pedacitos de pollo ya cuando ya está casi cocido la voy a retirar del fuego la voy a empezar a cortarlo y por el otro lado aquí tengo ya la los pedacitos de chorizo esto lo voy a freír bien no aceite no nada con su propia grasita la voy a agregar media cebolla lo voy a cortar en media luna mientras se caliente ahí se empieza a calentar el sartén lo voy a empezar a cortar la cebolla y aquí tengo la cebolla ya agregué la cebolla ahora voy a empezar a mezclarlo para que se empiece a freír la cebollita con el chorizo como les digo si no les gusta el chorizo o alguna otra otro motivo de que no quieren usar chorizo pueden utilizar la carne molida quedan buenos también quedan bien ricos y así es como va quedando el pollito vamos a poner medio fuego para que no se queme para que se cocine poco a poquito y así es como quedó esta carnita y ahora lo voy a sacar lo voy a retirar del fuego lo voy a llevar en una tabla para picarlo sacarlo en pedacitos para que se termine de cocinar y se sazone bien y ya lo vamos a mezclarlo bien con el chorizo y aquí tengo los champiñones ya le retiré el agua y vamos a retirar la pasota vamos a mezclarlo bien como va a ser unas quesadillas listas la verdad les recomiendo mucho por esos antojos insoportables que tenemos sale bien rico estas quesadillas bueno mi gente hermosa así es como quedó estas quesadillas la verdad que quedó bien bueno la verdad que quedó bien bueno lo de adentro ven como quedó el queso y vamos a poner su cebollita su cilantro y un poquito de lechuga poner un poquito de salsa y su limón y así es como queda esta quesadilla ven como queda la carne bien doraditos y la verdad para probarlo tendrían que estar aquí porque está bien y así es como queda y espero que les haya gustado hasta ahora si les gustó regálenme un like y suscríbete ya sabes suscríbete y dale like y activa la campanita para que te llegue a tiempo las notificaciones cuando subo otro vídeo y 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